Y si encontraste en mi pasado una razón para quererme o para olvidarme Pides cariño, pides olvido si te conviene No llaves corazón lo que tú quieres De mi pasado preguntas todo Y cómo pude si antes de amar debe tenerse fe Lloro por un querer la vida misma sin morir Pides cariño, pides cariño, pides cariño, pides cariño De mi pasado preguntas todo Y cómo pude si antes de amar debe tenerse fe Lloro por un querer la vida misma sin morir Eso es cariño, pides cariño, pides cariño, pides cariño Yo para querer no necesito una razón Me sobra mucho, pero mucho corazón Muchas gracias